El sismo del pasado 19 de septiembre El sismo del pasado 19 de septiembre Los DJs manifestaron que tienen previsto que el evento inicie a las 12 horas Y culmine a las 8 de la noche Por lo que invitan a la ciudadanía para que acudan a divertirse Y de paso ayuden a quien más lo necesita Lo tenemos previsto a las 12 del día para finalizar a las 8 de la noche Ya que esperamos que todo Orizaba nos apoye en esta unión Más que nada toda la zona Orizaba, todos los DJs nos estamos reuniendo para realizar este evento Pues sí, pues hoy por ellos, mañana por nosotros Porque no sabemos si nos vaya a pasar un sismo aquí Vaya a salir de aquí de Veracruz Igual necesitamos de la gente Entonces les pido su apoyo Le pedimos a todo Orizaba que nos apoye Para todos los damnificados que fueron afectados Ya todo lo que recaudemos Como víveres Los departamos para México Y también no nos olvidemos de Oaxaca Que también recibió daños Esperamos apoyo muy pronto Y gracias Para Imagen y Golfo Oscar Reyes